En este vídeo hablaremos del toque de atención que le dio Messi a varios integrantes de la selección argentina, te daremos todos los detalles, hablaremos de las últimas declaraciones de Sergio Ramos, del posible fichaje de Paul Pogba y de Ndombele por el PSG y veremos que jugador del Real Madrid podría traer Zinedine Zidane si llega finalmente para la próxima temporada al equipo parisino. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like! Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo Messi regañó no hace tanto a varios jugadores de la selección argentina. Llamado a menudo discreto y sin parecer tener gran personalidad en la selección argentina, Messi salió en defensa de un novato en el equipo de Lionel Scaloni. En entrevista con el diario inglés The Athletic, Alexis McAllister, mediocampista del Brighton de Inglaterra, necesitó de la ayuda de la pulga en su primera convocatoria a la selección de Argentina. McAllister dice que sus compañeros de equipo lo llamaban colo, que significa rojo en español, por el color de su cabello y barba. Messi notó que el deportista estaba incómodo y no estaba disfrutando su primer llamado a la albiceleste. Fue entonces cuando el astro le dijo a sus compañeros que dejaran de molestarlo. No le gusta que lo llamen colo, así que dejen de llamarlo así, dijo Messi, según contó el propio McAllister. En la entrevista, el centrocampista todavía cuenta lo nervioso que estaba antes de conocer a uno de los grandes nombres de la historia del fútbol. Estaba completamente intimidado, ni siquiera quería saludarlo, estaba muy nervioso por conocer a uno de los mejores jugadores del mundo. Pero fue increíble, dijo el hijo de Carlos McAllister, exjugador del Boca Juniors, y Alexis dijo que su padre jugó con Maradona en el equipo Ceneice. Es algo que nunca olvidaré, es mágico que mi padre jugara con Maradona y hoy puedo entrenar junto a Messi. Estamos muy orgullosos de eso, agregó Alexis. Pese a haber contado con el apoyo de Messi, el centrocampista del Brighton aún no ha tenido el placer de haber jugado al lado del crack. Recientemente convocado a la selección, el deportista dio positivo por COVID-19 y fue dado de baja de la convocatoria argentina. Por tanto, esto es lo que dijo Leo Messi, vamos ahora a hablar de Paul Pogba y de su posible fichaje por el PSG. El tiempo pasa y la renovación de Paul Pogba con el Manchester United está cada vez más lejos. Ante esta situación, el PSG se frota las manos. Es sobradamente conocido su interés en el galo, pese a que las cuentas de la presente temporada no acompañen. Según indicó la equipe, el club parisino está lejos de conseguir los 100 millones de euros en ingresos que fijó Leonardo para la presente temporada. Aún así, la entidad no tirará la toalla respecto a su intención de fichar al jugador de los Red Devils. El presente mercado invernal no está siendo rentable para el PSG que únicamente ha cerrado las salidas de Rafinha y Sergio Rico, ambos mediante sesión. Pese a ello, los galos tienen la liquidez económica suficiente para efectuar el ansiado traspaso gracias al fondo de inversión QSI. Paul Pogba seguirá siendo la prioridad del PSG para el próximo verano. Mientras tanto, también se ha hablado del posible regreso del medio centro a la Juventus o de su fichaje para el Real Madrid. Pero todo apunta a que esto se solucionará cuando acabe la presente campaña. Vamos a hablar ahora de otro posible refuerzo del equipo parisino de Ndombele. Y es que Pochettino lo quiere sí o sí en este mercado de invierno. Las próximas horas serán claves para conocer el futuro de Ndombele, que se había acercado a un Valencia interesado en su sesión hasta el final de temporada. Pero la mediación de Pochettino podría cambiarlo todo. El entrenador argentino conoce bien de su etapa en Londres al centrocampista francés que está despuntando en el Tottenham. Aunque hay un problema claro. El PSG no quiere pagar la totalidad de su ficha hasta el final de la temporada. Desde Francia señalan que Ndombele cobra un millón de euros al mes en los Spurs. Un precio que en el Parque de los Príncipes no están dispuestos a pagar por un capricho de Pochettino. Sin embargo, el técnico del PSG lo quiere al precio que sea y espera que esté disponible para la importante eliminatoria de Champions League ante el Real Madrid. La salida como cedido de Eric Junior Dina e Bimbe al Bayern Leverkusen es una declaración de intención del PSG para hacer hueco a Dombele, que también tiene la opción del Valencia, con el que sí habría acuerdo por parte del Tottenham. Vamos a ver ahora quién podría traer Zinedine Zidane si finalmente el francés llega al banquillo del PSG. El PSG tiene en mente un plan para vengarse del Real Madrid por el asunto Kylian Mbappé que empezaría con el fichaje de Zidane. Pero que tiene alguna sorpresa más, y es que hay un jugador del conjunto de Florentino Pérez que ya le ha dicho al técnico galo que sí, al PSG forzará su salida del Madrid para ir a París. A ser Al-Khelaifi no piensa consentir que la salida de Kylian Mbappé queda impune y lleva tiempo preparando la respuesta. Y esta pasa por golpear al Madrid donde más le duele, adueñándose de dos de sus leyendas. El primer paso es cerrar el fichaje de Zinedine Zidane como entrenador. El ex técnico del Madrid, que lleva un tiempo sabático, estaba esperando para poder hacerse cargo de la selección de Francia tras el Mundial de Qatar 2022. Pero cada vez está más tentado de aceptar el ofrecimiento del PSG, pues Zidane siempre ha tenido la sensación de que su carrera le ha faltado triunfar en la Ligue 1. El galo quiere llegar al conjunto parisino con fichajes bajo el brazo. Una vez concretado este fichaje, será entonces cuando se activará el segundo punto del plan, el fichaje de Benzema. El PSG sabe que Benzema duda seriamente si quiere seguir o no en el Real Madrid. El delantero ya es una leyenda del club blanco, pero al mismo tiempo ve como su futuro peligra, además de su presencia en la convocatoria de Deschamps para el Mundial. El francés no entiende que Florentino Pérez quiere fichar a Mbappé y a Haaland, pues eso significaría automáticamente su paso al banquillo. El proyecto que le ha presentado al Kelaifi, a Zidane, es muy tentador, pues tendrá libertad total para hacer y deshacer un equipo al que le empiezan a faltar piezas importantes, especialmente en la zona ofensiva. Si se va a Mbappé y llega a Benzema, el PSG tendrá una delantera de mucho nivel, aunque pierde en juventud, pues estará formada por Messi, Neymar, Di María y Benzema. Si Zidane aterriza en París y Haaland en Madrid, pedirá irse del Real Madrid para terminar su carrera en el Parque de los Príncipes. Y ya para acabar, vamos a hablar de las declaraciones de Sergio Ramos. Sergio Ramos tiene la misma ambición que hace unos años. Quiso dejarlo claro en un video promocional emitido por los medios oficiales del Paris Saint Germain. No solo piensa en seguir ganando trofeos con el Paris Saint Germain, también estaría encantado de hacerlo con su selección. Para mí, es un orgullo tremendo representar a mi país. Vestir la camiseta de España, con el escudo y mi número, es una ocasión importante y ojalá pueda seguir haciéndolo para seguir consiguiendo partidos y poner el listón muy alto, dijo el jugador. El exjugador del Sevilla y del Real Madrid reconoció que la victoria en el Mundial de 2010 fue muy especial. Te hace sentir que no hay nada más arriba, comentó. Ramos formó parte de la generación dorada del fútbol español que además de ese Mundial sumó dos Eurocopas, la de 2008 y 2012. Es algo irrepetible, difícil de igualar, tres campeonatos consecutivos. Es un reflejo del trabajo de una generación única que ojalá podamos volver a repetir, aunque será muy complicado porque el fútbol está cada vez más igualado y resulta muy difícil ganar, dijo. El español se refirió a su nueva etapa en el Paris Saint Germain, al que llegó tras muchos años en el Real Madrid. Al principio fue difícil porque eran muchos años en el Madrid, pero tenía muchas ambiciones en un proyecto deportivo único. Necesitaba un tiempo para adaptarme por el colegio de los niños y por encontrar una buena casa. Pero soy una persona optimista, me gustan los retos, los nuevos objetivos y vengo a ayudar al equipo para poder ganar la liga de campeones, aseguró. El Paris Saint Germain es el equipo a batir por todo el proyecto deportivo y los jugadores que hemos venido. Pero ahora hay que demostrar, no solo se gana con el escudo y con el nombre. Tenemos buenos jugadores, buen equipo, ahora toca rendir en el campo. Estamos en una buena dinámica de trabajo y vamos a tratar de ganar todos los títulos, dijo. Pese a la juventud del club, Ramos señaló que ahora todos los jugadores quieren venir al Paris Saint Germain. En lo personal aseguró que sigue queriendo jugar. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!